A lo largo de los años, la doctora María de la Luz Lima Malvido aprendió a ver a las víctimas desde los propios ojos de ellas. Esta experiencia la enriqueció y también la hizo sufrir en carne propia. Por ello considera que no se vale darles uno que otro derecho, sino hacer un trabajo serio a través del derecho victimal, por lo que se ha adentrado en esta especialidad, de la que en México es pionera e innovadora. Como una importante aportación, la abogada Lima Malvido cedió a la tarea de escribir el libro Derecho Victimal, que es una herramienta fundamental para las nuevas generaciones de abogados, quienes así ya cuentan con una obra que les sirve de guía y les ofrece elementos para defender mejor a las víctimas. La doctora Lima Malvido considera que México cuenta con un gran sistema de víctimas, pero que es inconsistente debido a que cada administración federal destruye y construye de acuerdo a sus criterios individuales, lo que evita avances reales en la materia. Nos falta mucho, nos falta construir el sistema nacional. Tenemos sistematas chiquitas, imagínate, tenemos desaparecidos, tenemos acatrata, tenemos niños, tenemos mujeres maltratadas, pero si todos esos no se alinean en un solo sistema, no hay sistema, no funciona porque no hay interacción, no solo para el tratamiento a víctimas, sino aprovechar los recursos para la investigación criminal. Recuerdo que actualmente en México, el 96% de las personas que han sido víctimas de algún delito no denuncian y resuelven sus conflictos como pueden, lo que para cambiar requiere del compromiso de las nuevas generaciones. No nos quedemos ahí sentados, no quiero ver sus diplomas colgados sin comprometerse como muchos de los que están aquí. Aquí hemos dejado el pellejo ahí en la línea porque no se merece este país y que ustedes se formen, muchachos, para estar lechados. Van a salir y nos vamos a ver con ese liderazgo porque nosotros ya nos vamos. Hicimos muchas cosas, ahora ustedes a la línea. Para Yo Influyo, Sonia Domínguez Ramírez. Gracias. 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 Gracias.